mi linda gente bienvenidos a su programa gigantes de la música bueno pues hoy tengo el placer de tener conmigo quizás al único vocalista original en su grupo porque no quiero equivocarme y decir que es el único por eso digo es que quizás sea el único vocalista original en su grupo al gran Hilde del grupo Indio Hilde bienvenido muchas gracias Chavita Ponce yo creo que es un placer quizás sea el único vocalista original ya en su grupo no pues parece que sí porque porque yo veo para atrás bueno deja decirte que está don Arturo Cisneros sí pero ya no está con los Freddy's pues no tiene sus propios Freddy's tiene razón y y es a lo que yo me refiero o sea que quizás seas tú el único vocalista original con su grupo original no probablemente probablemente sí porque también está Néstor Daniel pero también tiene sus propios terrícolas correcto correcto y bueno pues todavía viven varios pero ya no están en el medio ya están retirados y bueno pues es un gran placer tenerte conmigo porque como te decía hace ratito como te han pedido mano que bárbaro la gente te adora y eso es lo que nos da mucho gusto pero no vamos a hablar de este este INDE famoso vamos a hablar del INDE pequeño y aparte quiero adelantarme porque ya habíamos hecho una mini entrevista y quisimos extenderla en la cual tienes una historia maravillosa con tu mamá que quiero que el público la conozca que quiero que el mundo entero la conozca así es de que pues qué te parece si empezamos por ahí por tu mamá bueno chamita pues cada vez que nos preguntan los por los orígenes del grupo o de cada quien individualmente como en este caso pues empezamos allá en Hermosillo Sonora de donde somos originarios la mayoría del grupo indio y pues nuestras mamás que fueron la la base de de nosotros de nuestro crecimiento como toda la gente pero ella ella fue una mujer extraordinaria pues todo mundo dice lo mismo su mamá verdad porque todos adoramos a nuestra madre en algún pues todo el mundo porque todas las mamás son son unas reinas son unas unas santas que barba ahora mi mamá particularmente ella fue pues mamá y papá para nosotros soy yo el único niño fui el único niño y el más chico tengo tres hermanas bueno ya quedan dos porque mi hermana Alicia pues en paz descanse falleció digamos hace cuatro o cinco años y bueno ya estaba grande también pero bueno fuimos cuatro tres mujeres y un niño que fui yo entonces pues a pesar de que pues las carencias verdad porque mi mamá trabajaba para para sostenerlos para mantenernos a los cuatro estábamos chiquitos mis hermanas pues un poco más grandes pero ella trabajaba incansablemente creo que tenía hasta dos trabajos ella pues proveía todo en la casa nos cuidaba era una era una leona cuidándonos no nadie nos podía hacer nada nos cuidaba muchísimo trabajaba ella muchísimo y crecimos así al grado que crecieron mis hermanas y pues mi mamá necesitaba ayuda entonces como siempre las los hermanos mayores llevan la peor parte no porque en este caso mi hermana Alicia que era la mayor pues no pudo seguir estudiando porque había que ayudar a mi mamá era necesario ya ya conforme crecíamos pues crecían los gastos no y entonces que la renta la ropa la comida y y la escuela y pues era imposible entonces mi hermana apenas terminó con la secundaria o llegó a segundo de año de secundaria y se metió a trabajar con tan buena suerte que después se colocó con un doctor muy conocido en en hermosillo sonora el doctor jose galindo lo recuerdo muchísimo porque él fue un gran una gran ayuda un gran influencia en la casa fue un doctor un doctorazo reconocido en toda la localidad en hermosillo lo quería mucho la gente lo quería pues hace mucho ya falleció pero bueno mi hermana se colocó bien con él y a mí que en desde que nací desde el primer año de nacimiento me enfermaba cada año que entraba el invierno me me daba bronquitis pero tremendo nací muy malo de los bronquios y el doctor galindo ya mi hermana trabajando con 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 él pues era el que me el que me alivianaba porque pues los los gastos para el doctor las inyecciones me inyectaron a mí chavita no tienes idea yo creo que millones de de penicilina de un montón de de inyecciones me ponían porque me veía muy malo pero el doctor galindo dijo cuando cumpla siete años se le va a quitar todo esto y así fue con el tiempo pero mientras tanto pues mi mamá seguía trabajando nos cambiamos de casa nos fuimos a otro a otra a otro barrio allá en hermosillo yo recuerdo que donde vivíamos la casa que rentó mamá a como a dos cuadras así cerquita de la casa había una arena de box y lucha y ahí yo conocía todos los luchadores famosos a los boxeadores porque ahí en esa arena me metí yo a a vender chicles vendía chicles afuera con una cajita de chicles cuando cuando había función de box o de lucha y nos daban chance de entrar a los vestidores a los camerinos ¿Qué edad tenías de Hilde? Ahí tenía digamos nueve años nueve diez años ¿Y cuál era el nombre de tu maravillosa mamá? Ay mamá hermosa mi gorda se llamaba Rosalba le decía ando ya chavita tu tocaya Mira qué padre Era hermosa No tiene tanto precio ¿no? No pues imagínate era en mi adoración yo todavía hasta la fecha tengo su retrato ahí en el departamento donde yo vivo con mi esposa allá en San Lorenzo ahorita estoy en aquí estoy en Sacramento en la casa de la familia de mi esposa pero mamá todavía la tengo ahí una foto grande y sus veladoras todos los días y sus flores que una mamá extraordinaria cuando descansaba entre comillas su día de descanso los aprovechaba y hacía una olla gigante de menudo y yo era el que vendía el menudo yo tenía que entregar el menudo una un día antes iba de casa en casa en el barrio y tocaba la puerta decir van a querer menudo porque si quería el menudo me tenían que dar una ollita para en la mañana como las seis de la mañana iba yo entregar el menudo recién hechecito y era sus descansos de ellas siempre hacía eso hacía menudo o hacía tamales o hacía algo para para sacar dinero pues y a mí me gustaba y no porque me tenía que levantar a las cinco de la mañana yo era el que tenía que hacer las entregas y cuando hacía frío olvídate pero la recompensa la tenía ahí porque en cuanto me iba me despertaba en la mañana tempranito para hacer las entregas el primer platazo de menudo era para mí olvídate me ponía pan do ahí de menudo y el menudo original del termosillo es es con con nixtamal con maíz blanco y con y con pata y bueno pues lo que es el menudo la pancita todo eso era un menudo delicioso que jamás en la vida he probado el menudo que hacía mamá en ninguna parte mira que hemos viajado por toda la república mexicana le hemos dado vuelta un montón de tiempo en estos 50 años del grupo indio nunca he encontrado menudo con el que hacía mamá y a una de mis hermanas más o menos lo hacía parecido pero era una delicia una delicia toda la comida que ella hacía porque también fue cocinera fue cocinera de del motel la siesta muy famoso en Hermosillo yo iba en las noches por ella como las once y media de la noche atravesaba el monte agarraba yo una vara porque de vez en cuando salía una que otra víbora por ahí en el monte me iba a pie lógicamente porque pues como me iba a ir no había carro ni nada de eso en la casa entonces caminaba en la noche y ya llegaba al hotel la siesta que se todavía está yo lo veo allá en Hermosillo bueno ya remozado y más elegante y más más moderno no pero está la misma puerta donde yo llegaba y tocaba era por atrás del hotel y me abría mi mamá ya sabía que era yo entraba y me esperaban unos hamburguesotas papas fritas malteada no me da unos banquetes ahí y ya la acompañaba yo de regreso a la casa lógicamente nos íbamos los dos y otros trabajadores del mismo hotel los mandaban en taxi y ya nos íbamos a la casa en taxi pero ya iba yo bien lleno a gusto y me gustaba ir las noches por ella ella tuvo varios trabajos hasta que mis hermanas empezaron a trabajar se colocaron muy bien en el seguro social allá en Hermosillo en el laboratorio nunca se graduaron desafortunadamente de químicas pero fueron químicas a cómo se dice a base de la experiencia la experiencia que día tras día tenían en el laboratorio se convirtieron en químicas la práctica pues tanto es así que los los graduados que salían los jóvenes que recién se graduaban iban a trabajar seguro ellas les resolvían todos los problemas porque ellas se sabían todo el pues todo el funcionamiento del laboratorio en esos años en el seguro social en Hermosillo pero volviendo a mi mamá te digo que fue una hermosura mi madre ya pues como te digo nos creo a los cuatro y lo hizo bien porque todos fuimos gente de bien bendito sea Dios mis hermanas se casaron muy bien tienen sus familias pues yo también bendito sea Dios tengo mis hijos adorados y pues todos muy buenas muy buenas personas muy buenos niños muy buenos muy inteligentes muy educados malo hasta que yo lo diga pero la verdad pero viene la influencia de la abuela pues y de también la abuela de por parte de mi esposa que el que crió a mis hijos en este caso te digo entonces es una historia muy larga y ahorita que tenemos que llevarla con calma y acordarme de todos los las las etapas no de de esta historia que te parece excelente oye qué edad tenías cuando te ibas a a encontrarte con tu mamá cuando agarrabas la vara para ir cuidándote de las víboras pues si te digo que era de noche y luego pues de repente apareció una que otra víbora ahí en el monte y pues me las tenía que quitar a varazos pero no no me daban miedo porque nosotros siempre fuimos medio vagos allá en el almacenamiento de niños traíamos nuestra resortera y nos íbamos a casar al monte también entonces no era cuestión de de peligro ni nada y creo que no eran ni venenosas las víboras han de haber sido vivorillas ahí de monte silvestres no sé pero nunca me pasó nada gracias a dios y fuimos medio 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 callejeros porque aparte de que vendía yo chicles en la arena de box y lucha también vendía chicles en un lugar que se llamaba el limoncito era un drive-in donde iban las parejas metían su carro y pues un drive-in ahí mismo te servían en la ventana en la ventanilla de tu carro raspados sodas nada de licor ni cerveza ni nada y a determinada hora aparecía un mariachi y tocaban de carro en carro si los llamaban pues ahí se ponían a tocar y yo dejaba de vender todo y me sentaba a ver al mariachi y a los que cantaban con el mariachi yo creo que de ahí dije yo voy a cantar o o se me ocurrió algo así no apenas tenía 10 años y bueno de ahí cuando había box y lucha que era el viernes o el sábado me metía a las luchas tanto es así que una vez el empresario el que hacía las funciones de box y lucha con los más grandes en los más grandes luchadores del momento yo ahí vi al santo el médico asesino el blue demon la tonina jackson el cabernario galindo todos los famosísimos iban a hermosillo era una plaza se llenaba se llenaba venían los los boxeadores más famosos del momento y hay en una función de box que vino el ratón macías raúl ratón macías que en ese en ese momento era el campeón mundial de peso gallo en 1958 yo tenía 10 años para entonces entonces era un tumulto gigante no porque era el ratón macías era famosísimo lo quería todo méxico y ahí él apareció y se hizo tan popular y famoso en toda la república porque con él apareció la televisión en méxico en blanco y negro pero fue el primer boxeador mexicano que que transmitieron sus peleas se veía medio borrozón a veces bien a veces mal pero eran las primeras transmisiones que se hacían en la televisión mexicana eso cuenta la historia y es verdad por eso él fue tan famosísimo fue un campeón muy famoso raúl ratón macías no sé si lo viste tú alguna vez mencionar por supuesto que sí y te voy a hacer un encargo cuando veas a javi de industria del amor platícale del ratón macías y te va a decir le puso una tunda mi papá retiró al papá de javi el papá de javi era boxeador y el ratón macías lo retiró así es que cuando veas a javi de industria pregúntale oye javi chava me dijo que que tú tienes una muy buena historia del ratón macías y de tu papá y vas a ver lo que te va a decir fíjate qué coincidencia bueno te digo que ese día que vino a pelear el ratón macías pues era una locura hermosillo completamente lleno todo y yo por cierto vendí muchos chicles entonces en un momento dado de antes de las funciones de las funciones de los profesionales el empresario recuerdo perfectamente su nombre era Oscar Romo el Chapo Romo le decían muy famoso él es el que traía toda esa gente grande no histórica del deporte y este y salía él a la puerta de donde se entraba la gente con sus tickets y agarraba dos niños al azar así le va a quien quiere pelear quien quiere pelear y me agarran a mí me jaló desde la mano yo trae los chicles acá y me agarra de una mano y otro niño y ahí nos meten a la arena a los camerinos me pusieron guantes de ocho onzas de los grandes de los profesionales no había más y te subían al ring se subían a pelear tres rounds la chirusa le llamaban y pues para que se divirtiera el público lo más entonces yo me estaban poniendo los guantes en el vestidor y yo andaba descalzo yo vivía a dos cuadras de la arena y todos los niños desde mi barrio pues todos andábamos descalzos los zapatos eran para la escuela y si nos hubieran preguntado nos hubiéramos ido descalzos a la escuela porque nos estorbaban los zapatos siempre andábamos descalzos para todas partes y ahí vendiendo los chicles fue yo era verano vivía a dos cuadras de la arena lógicamente andaba sin zapatos pues ya listo para subirme a la arena y bueno me estaban poniendo los guantes y yo viendo que los reporteros entrevistando al ratón y yo lo tenía aquí cerquita y lo estaba viendo no podía creer y entonces viene el con el que yo iba a pelear yo no sé ni qué viene iba a pelear y viene y se para yo sentado y lo veo para arriba y me dice cómo quieres fuerte o duro que te pegue fuerte o despacito no le dije pues como sea y era el que nos pegaba todos en la escuela con esto voy a pelear yo que en mi vida me había peleado con nadie yo nunca nunca peleé con nadie no recuerdo haber peleado pleitos hacía golpes no pero bueno pues le dije pues ya como salga nos suben al ring y veo todo el gentío la arena llenísima y por estar bobeando no veía que el referee nos llamaba al centro ahí del del ring y ya me jaló el referee y dijo órale pues están listos órale suena la campana y pum 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 tirando ahí sabanazos y salvándote quitándote unos y me dio y le di al final de los tres rounds nos levantan la mano los dos un empate y yo pues feliz no pero de repente no veo al otro y sabes que él era más más mago que yo y cuando me di cuenta él andaba recogiendo monedas en el ring ya se ve aquí todos los guantes porque la gente de ringside te tiraban monedas y que tú podías recoger lo que lo todo lo que pudieras agarrar y yo no sabía eso porque de antemano el empresario te daba cinco pesos te dan cinco pesos y lo que pudieras agarrar en la lona pero yo no sabía eso entonces le digo al referee quítame los guantes yo no podía quitarme los y ya me los quitó y empecé a pepenar monedas por todo por toda la lona del ring agarré muy buena fedecita y los cinco pesos que te daban y lo que había vendido mis chicles ya no seguí vendiendo me puse a ver las peleas compré sodas nieve palomitas o me la pasé a todo dar esa noche pero llegué a la casa y mi mamá me dio una cintariza porque fueron a decirle las chismosas del barrio doña chavita doña chavita ponchito está boxeando pero como que ama porque en ese tiempo los los peleadores los boxeadores pues la mayoría terminaban en el manicomio pues por tanto golpe y se tiraban al vicio o sea eran nadie los instruían nadie les decía cómo estaba el futuro ni nada de eso y muchos boxeadores terminaron pues medio tocados les decía no y mi mamá tenía miedo de eso pero si yo no era boxeador era la primera la primera vez que me ponían los guantes y y él pensaba que que me iba a pasar algo pues total que llegué a la casa y métete donde andabas esto del otro no se interesa ni que estaba boxeando traigo dinero para los cuadernos métete que yo para eso yo trabajo que no necesito y que dije me dio una cintariza ahí y ya vete a dormir y me acosté dije ahora no le doy el dinero pero se lo di en la mañana y me dormí llorando y todo pero ya le le se lo di el dinero pues yo no sabía manejar traigo pura puras monedas pero era una felicita y se la di y me dijo pero ya no vas a ir al box no quiero que seas boxeador no 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 voy a ser boxeador les al otro día ahí estoy en la arena fíjate porque porque es que en la escuela íbamos a las ocho de la mañana era la primaria íbamos a las ocho de la mañana salías como las doce medio día ibas a tu casa comías y tenías que regresar en la tarde a las dos y media de la tarde para salir a las cinco de la tarde todos los días hacían los horarios en aquel tiempo entonces yo empecé a ir a la arena en la tarde y ya no me iba a la escuela iba a la arena porque ahí conocía al mantaquilla nápoles baby luis una 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 camada de de puros boxeadores cubanos que llegaron a hermosillo ultimino ramos venían directos de cuba ahí los conocía a todos y les iba a ayudar les llevaba toallas limpias recogía las toallas sucias por tal de que me enseñaran hay unos golpecitos en en el costal o algo y me empezó a gustar hasta que mi mamá se dio cuenta y me dio otra paliza dije sabes que ya no voy a boxear porque me pegan allá y tú me pegas aquí pues no no es negocio esta cosa me retiró del box nunca fui boxeador pero seguí yendo yendo a ver a a los luchadores a los boxeadores una vez me metí el camerino del santo para saber que era el camerino del santo el mascarador de plata y me meto a vender chicles abrí la puerta para decirle si querían chicles y me ve por el espejo y yo lo vi le vi la cara no tenía la máscara tenía todo lo demás y se volteó y me dijo saque ese escuincle salí pero destapado de ahí por el susto que me dio y las palabras que yo no no le entendí porque esas palabras no eran de sonora eso de escuincle después supe que se pues es niño por allá en el sur no es niño y sáquese nadie te decía sáquese por ejemplo en sonora alguien me había dicho lárgate aquí chamaco vete aquí porque los buquis eran los niños no en yaqui sí allá en sonora y el santo volteó y me gritó me dijo saque ese escuincle hijo de salí pero destapado corriendo y le dije a todos los vendedores acabo de ver al santo sin máscara cómo y cómo es cómo es y dije pues pues sabe pues lo vi un segundo nomás no sé cómo pero lo vi qué bárbaro oye hilde este nos dice me dijiste de tus hermanas a lo a lo que se dedicaron las tres se dedicaron a lo mismo fíjate que sí la las tres después de la menor la menor no la menor se se hizo enfermera con el doctor galindo y por relaciones de ella con el doctor se relacionaron precisamente mis hermanas las otras dos y entraron al seguro social pero qué bien que que después este mi hermana la mayor aprendió con el doctor a inyectar porque mi mamá tenía que ir con con lluvia y como estuviera si yo cuando me daba el bronquitis que me daba pero grave me ponía ella tenía que ir por la por la señora que me inyectaba ahí en el barro había una señora que vivía como a dos tres cuadras y mi mamá tenía que ir aunque estuviera lloviendo como sea a decirle por favor señora venga a inyectar a mi hijo porque está muy enfermo ya con ya mi hermana mayor aprendió a inyectar y pues yo también con ella fue con y conmigo practicaba un montón y pues ya ya no le pagamos de perdida la a la señora que venía a inyectarme mis hermanas también aprendieron todo eso a poner sueros y la vena inyecciones en la vena en todas partes y y bueno eso nos sirvió muchísimo sobre todo porque porque pues ayudaron mucho más a llamar entonces con el tiempo pues mejoró todo fuimos creciendo fuimos creciendo nos cambiamos a otra casa donde yo conocía a unos amigos que que conocían a un grupo que se llamaba los dangers los peligrosos y ahí en ese grupo tocaba el neto neto pablo es el que toca el teclado con nosotros ahora y también maro pérez el bajista que ahora está con el grupo indio con el tiempo cuando fui con ellos a con el tiempo estos amigos uno de ellos está conmigo en la escuela en la secundaria y y él veía que yo cantaba en la escuela en el salón en el salón cantaba mucho cuando salía el maestro que decía ahorita regreso voy a la dirección no hagan escándalo pórtense bien y no pues en cuanto salía el maestro nos poníamos a cantar y a tocar en los mesabancos como batería hacer ritmos y yo llevaba la voz cantante en el salón no me encantaba hasta que este amigo me dijo sabes que tú cantas bien me dijo yo puedo yo pienso que tú puedes cantar en conjunto dije no no creo pues con quién dice yo conozco los dangers y se acaba de salir su cantante dije los dangers creo que los he oído aumentar sí y dice si quieres yo voy por ti a tu casa y te llevo yo sé dónde ensayan ahora le dije pues cuándo vas dice voy a la tarde por ti como las seis y media está bueno y pues yo ya pasó el día llegó la tarde y y si fue por mí él yo lo vi que tocó ella en la puerta de la casa y lo vi por la persiana de la cámara y sabes que me dio un montón de de me dije no 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 lo voy a hacer no no me van a querer de cantante mejor ni voy me puse muy nervioso y viene mi mamá y me dice te está buscando está preguntando por ti muchacho acá a dile que no estoy dice por qué o qué que quiere o qué cosa no le es que quiere que lo acompañe un no 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 voy a ir dile que no estoy sale y dile dile porque si ya quedaste no no les dile por favor va que mandaste un mandado yo lo explicar mañana en la escuela y pues no salí y ya le tengo que decir mamá que porque no estaba disponible no estaba yo lo mandado dijo pero cómo si quedamos que lo iba a llevar yo a hacer una prueba con un grupo pues no qué pena que no está y esto total se fue aquel y al otro día me agarró allá en el salón oye me fui por ti qué mala onda que eso que el otro pues es que fue un mandado bueno ya si quieres ir yo te voy a decir dónde es ya es cuestión tuya pues no me quedé pensando todos esos días hasta aquí dos o tres días me quedé pensándolo y dije pues voy a ir a ver qué onda no y me fui yo solo di con la dirección al primero que vi en la banqueta fuera de su casa era al maro pérez el bajista de nosotros claro ahí yo todavía no lo conocía bien yo sabía que tocar en un grupillo ahí medio famosón en hermosillo no ya iban a tocar a guaymas iban a tocar a ahí cerca alrededor de hermosillo no todo todo en el estado de sonora y y pues llegué y veo al maro maro siempre ha sido él muy introvertido casi no habla no muy serio y estaba tocando la guitarra así sentado en la banqueta y llego yo y me paro enfrente de él y no fue para levantar la vista ni siquiera me vio siguió tocando y le dije aquí ensayan los dangers y me dice sí y sigo tocando y le dije me dijeron que se salió el cantante de ustedes que no tienen cantante si no tenemos un grupo popular ahí en hermosillo donde que formaban parte ernesto pablos maro pérez que con el tiempo pues formamos los pulpos luego formamos el grupo indio verdad eso ya después pero así los conocí llegaron todos y y ya dijeron bueno le dijo el maro los demás este 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 muchacho dice que canta a no pues me dijo el guitarrista que era el que como que era el líder ahí rubén trejo me dice sí ahora le vamos pete para acá adentro y todos entrando cargando sus guitarras y y ya entré con ellos a a un cuarto donde tenían su estudio ahí ensayaban ellos y voy viendo que tenían estaban bien equipados esos batería ludwin nuevecita ellos tenían guitarras fender jaguar bien bien equipados teníamos un buen equipo el súper rever tenía muy buen muy buenos amplis y pues ya empezaron a afinarse y pues cuál te sabes pues yo me sabía muchas de los abson porque los abson eran nuestros ídolos en ese tiempo ya eran los abson que el disco que sacaban los abson de aguaprieta sonora por supuesto los abson este eran un exitazo en los 10 canciones que venían en un low play eran éxitos todos y no faltaban en las fiestas y cuando iban al almocillo eran unos exitazos unos bailazos de los abson y pues yo no los conocía de por oírlos en los discos pero nunca en persona pero bueno entonces me sabía canciones de ellos y empecé a cantar una dos tres y no te sabes otras pues sí de los moonlikes los moonlikes aquellos de ricardo sánchez verdad de tijuana y empecé a cantar con la luna llena y varias rolas no y pues ya me dijeron ok pues vamos a a deliberar aquí vamos a a votar si sirves o no sirves y nos esperas allá afuera en la banqueta y pues me salía ya la caí ya estuvieron tuvieron un meeting ahí y ya salió el guitarrista rubén y me dijo pues ya votamos todos y la mayoría dicen que no sirves ah bueno le dije pues ni modo al cabo que yo voy a ser pelotero le dije yo voy a ser béisbolista le dije puedo hacer que ahí nos vemos y ya empecé a caminar de regreso a la casa y él me alcanzó oye pero espérate sabes que dice pero ellos dijeron que no pero yo digo que sí tienes un montón de voz me dice yo creo que sí puedes cantar me dijo dónde vives y ya le dije dice más tarde yo paso por ahí para mi casa y voy a llegar para ir contigo y te voy a enseñar unas canciones y puedo ir mañana también porque vamos a tocar el sábado me dicen una graduación de un colegio de comercio de no sé qué cosa entonces le dije entonces tú vas a ir si dice ya no yo le voy a decir a aquellos que ya no vamos a buscar yo creo que tú sí puedes cantar yo voy a tu casa más tarde no pues ahí voy casi corriendo me fui hasta la casa que estaba bien lejos y a pie porque pues no tenía ni para el camión y me fui caminando corriendo y caminando y llegué a la casa y voy a entrar en un conjunto llegué gritando ahí no y hoy mis hermanas encantadas de la vida porque ellas siempre me decían que cantara que cantara que podía cantar pero mi papá que ya no era mi papá era mi padrastro porque mi mamá se volvió a casar con el tiempo ya cuando crecieron mis hermanas y trabajamos pues conoció una pareja no señor que sal era una maravilla fue una chulada de persona ese señor don jesús castro que para descanse también fue una chulada de hombre verdad era no 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 decentísimo no nos quiso un montón la mamá la adoraba también fue muy bueno muy buen señor para nosotros ayudó mucho en la casa en los quiso mucho respetó todo a mis hermanos quería pues a todos como hijos muy buen muy buen papá fue que no era su papá yo de todos modos seguíamos yo seguía viendo a mi papá yo toda la vida había papá porque él él iba por nosotros por mí iba cuando estaba chico que tenía cinco o seis años ocho años ya de diez ya no pero lo veía de vez en cuando yo me iba a quedar allá con a la casa de él que tenían una casita muy humildita él con su con su mamá muy viejita mi abuelita mi nana catalina que por supuesto para descanse hace muchos años mi nina angelita que nos adoraba no 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 eran muy pobres pero muy una hermosura una chulada de personas a mí pues me adoraban era el niño a mí así me decían el niño tráete al niño que se quede el niño aquí que el niño si no había comida a mí me daban yo no yo no pasaba hambre no sé cómo se las verían ellos pero a mí como era un niño pues me daban lo poco que tenían no habían quedarme para descansar era hermosura de gente era mi familia pues mi mamá digo mi mi papá y sus y su mamá y sus tías y su tío todavía tengo familia de de por parte de mi papá en tijuana y tiro por viaje ahí voy ahí me quedo con ellos los queremos mucho es familia aunque ellos son güeros ojos verdes nada que que ver con con mi hermana y yo porque somos dos morenitos y mis otras dos hermanas eran más más blanquitas no pero bueno son familia cualquier modo la sangre y bueno pues ya conocí estos estas gentes a los dangers y ya puse llegué corriendo a la casa dar la noticia entonces mi padrastro dijo no dice ya ya valió con el béisbol porque él también quería que yo fuera pelotero ¿me entiendes? sí béisbolista porque a él le cantaba dije no puedo seguir jugando puedo estudiar y puedo cantar y ya para entonces yo tenía 17 años ya casi iba a ser el servicio militar que se hacía a los 18 años entonces nomás entré al grupo con aquellos y empezamos a tocar en un montón de fiestas bodas quinceañeras en la escuela tocábamos no 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 de por sí yo era ya famoso en la escuela por el béisbol porque yo era el shortstop del equipo y siempre ganábamos había ligas de escuelas secundarias y siempre quedábamos campeones y teníamos buen equipo y yo yo era uno de los buenos ahí pues yo sí quería ser pelotero profesional era mi tirada no y pero se me atravesó la música ya no pude jugar tanto pero era súper popular en la escuela antes de cantar y ya cantando olvídate tenía un montón de novias porque eso era lo que yo quería no me importaba el dinero que fuera a ganar no va a tener muchas novias amigas y tenía un montón y si sin cantar las tenía cantando pues se duplicaron duramos unos meses tocando antes de la graduación de la secundaria de la secundaria nos fuimos a tijuana no me ama puso el grito en el cielo dijo no 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 como que a tijuana esa es la ciudad de la perdición y del vicio por eso nos vamos por eso vamos tenían mucho había mucho bit de historias de tijuana no pero en ese tiempo tijuana era era lo máximo en rock en méxico si quería ser bueno para tocar y aprender o tenía esquita tijuana era la catedral de la música rockerán estamos hablando el a 67 66 67 1966 67 pues ahí vamos a tijuana e hicimos las audiciones que se hacen haces prueba a ver si te quedas en la primera que le hicimos ahí nos quedamos el tequila a go go me acuerdo de ese era un congala y así le decía la raza a los congales de tijuana ahí la revolución y la séptima cerca del high light y ahí empezamos a tocar y no y pues no teníamos dinero la felicita que teníamos pues llegamos a un hotel primero pero ya no pudimos sostenernos y nos daban chance de dormir atrás del lugar allá dormíamos en unos colchones ahí no nos importaba pues estamos muy jóvenes y si comíamos o no comíamos lo que quería éramos estar en en la bola y y ver a los a los grandes grupos como los tijuana 5 los tijays todos los grupos buenísimos que había que eran una asombrosamente buenos eran haz de cuenta que oías a lo a los a los ronald stones a los beatles a lo que tocaran la canción de que tocaran en los beach boys de todo lo sacaban igual o mejor que que los grupos originales eran muy buenos grupos había grupos que se especializaban bandas en música de soul no james brown todo eso en el soul music y otros que tocaban baladas y otros que tocaban rock más blanco había de todo y todos buenísimos pues ahí nos quedamos un buen rato agarramos un departamento todo lo recuerdo y un paso por ahí en tijuana por la 10 y la madero la calle 10 y la calle madero cerca de cerca de la revolución nos veníamos a pie todas las tardes entramos a tocar de 6 de la tarde a 6 de la mañana no tocábamos de corrido por supuesto pero pero salíamos hasta de 6 a 6 porque había varios grupos y siempre estuvimos abajo de los si había varios grupos los últimos éramos nosotros porque éramos novatos éramos nuevos pero así aprendíamos y para ensayar que tenías que estar al día con todas las canciones que salían el hit para ella americano entonces para ensayar teníamos que esperar nuestro turno después de los de los que encabezaban en la la marquesina no quedamos los últimos tenemos que esperar hasta lo último ya llegamos a las 7 al departamento desayunamos cualquier cosa o a veces nada te dormías y a veces dormíamos y no porque teníamos muchas novias también ahí acuérdate que era la guerra del vietnam y todas las las gavachas se venían para acá a tijuana y ahí estaban los latino lovers los mexicanos ya tenemos muchas amigas americanas que nos traían los los 45 los discos más recientes que salían con toda la letra de inglés o comprábamos aquellas revistas que se llamaban hit parade americanas donde venían las letras de las canciones en inglés las sacábamos en inglés a veces no saben lo que estábamos diciendo pero me las memorizaba y las leía a veces para aprenderme las de memoria ensayamos mucho 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 de ahí nos fuimos hermosillo a dar una girita por allá por sonora ya medio famosillos nos regresamos a tijuana otra vez y regresamos íbamos y veníamos hermosillo porque pues era cuestión de de ir también a ver a la familia pero en ese inter cuando recién nos fuimos cuando recién nos fuimos a tijuana y ya tenía como tres meses o cuatro que no que no iba a la casa y vino mi mamá vino a verme mamá me cayó de sorpresa ahí en la dirección porque le escribía yo cartas le escribíamos no no teníamos teléfono y escribía muchas cartas a mi mamá y ella me contestaba mis hermanas le ayudaban me contestaban y muchas pero muchísimas cartas cartas que ella guardó por años los guardó por años ya después que fuimos los pulpos que fuimos el grupo indio de que yo vivía en méxico DF ella atesoraba las cartas las fotos tenía un baúl grande de puros recuerdos míos fotos cartas muchas cosas de aguardar todo lo mío ahí en mis revistas del béisbol las guardó por por 10 años yo creo ahí me las tenía guardadas para cuando regresara ella nunca se conformó que yo no estuviera en la casa pues siempre estuvo muy preocupada y era su mayor preocupación y pues yo siempre le contestaba estoy muy bien comemos muy bien dormimos muy bien no te preocupes no me enfermo no tengo nada y pues todos por lo mismo no por con las mamás a la distancia y bueno de tijuana pues volvimos a ir hermosillo y conocimos ahí una persona una persona que un personaje o pero cuando regresamos a tijuana la segunda vez al segundo año ya éramos los pulpos eso se me ha olvidado ya no éramos los ángeles ya no no éramos los peligrosos porque en hermosillo ya cada quien agarró su camino entonces se quedó maro pérez en el bajo rubén trejo que era de los eran dos de los ángeles y yo con dos hermanos músicos buenísimos de hermosillo que se llaman rené botello y cuau temo botello el temo botello así le decía bueno es buenísimo baterista y y y armonía guitarrista que con el tiempo agarró el teclado es una historia muy larga pero bueno ahí ya nos transformamos en los pulpos este este cuau temo botello aparte de baterista buenísimo y famosísimo y hermosillo ya falleció también para descanse aparte de eso él era camarógrafo del canal 6 de telemax ahora ya en hermosillo era camarógrafo en un canal que pues eran sus sus principios un poco rudimentario pero ya ya pasaban programas en vivo ahí locales en hermosillo y él también aparte de ser camarógrafo tenía mucho talento para dibujar entonces hacía caricaturas de nosotros él le puso el grupo los pulpos hacía hacía caricaturas y las hacía animadas el total que con el tiempo tuvimos un programa los pulpos nosotros invitábamos grupos locales de ahí mismo de hermosillo los invitábamos a que tocaran ahí con nosotros en el programa que pasaba todos los sábados estaba muy adelantado para esa época él coactemo botello él 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 y otros camarógrafos nos grababan vídeos al grupo por ejemplo una vez y así hasta hacíamos una trama de lo que tratar el vídeo iba a entrar yo a una discoteca muy grande que viene mosillo una discoteca que vendían discos no de música no no discoteca musical no vendían discos y casetas una tienda de discos y casetas pero le hicieron la discoteca entonces entraba yo y veía un long play y me lo robaba en una camara que traía aquí sí y venían todos atrás de mí y luego venía toda la policía atrás de nosotros corriendo y le ponían en cámara rápida y nos subíamos un tren que al final nos agarraban pero todo se aclaraba era era una historia era un vídeo musical que todavía no había vídeos en esa época en ninguna parte había ni en eeuu no había vídeos pero él los ideaba todo era muy muy creativo muy inteligente aparte de excelente músico era un excelente dibujante camarógrafo tenía mucha fantasía muy bueno en padres cárcel temo botello todavía lo recordamos todos con mucho cariño rené botello mi compadre todavía vive en hermosillo él ya no toca ni nada de eso pero es parte de la historia entonces ahí ya nos vinimos los pulpos a a tijuana que ya conocíamos a pues a los a los a los empresarios de la revolución y llegamos y luego luego lo agarramos jale no empezamos a tocar ahí en el en el en el en el en el en la aloha aloha se llama el new aloha se llamaba ahí mismo en la revolución más arriba enfrente había un gulgur nunca se va a olvidar y bueno era mucho mejor que los otros lugares donde tocábamos todos los fines de semana estaba retacadísimo de americanos y pues teníamos mucho éxito todos y ya teníamos un escaloncito más ya no éramos los últimos y ya teníamos más más un poquito más teníamos un camerincito donde guardar las cosas íbamos progresando y nuestro departamento duramos casi un año y ya para el 68 conocimos un amigo siendo los pulpos conocimos un amigo que era de hermosillo y era tenía mucha visión este para para los negocios y dijo yo quiero ser manager ustedes yo los puedo conectar tengo muchas relaciones aquí del pacífico o sea el pacífico decía de digamos de tijuana a guadalajara porque hay mucha gente que hacía eventos bailes en culiacán el mazatlán total que nos consiguió ya estando en hermosillo él nos consiguió que fuéramos a tocar a guaymas y a obregón y a navojoa que son ciudades de sonora nunca habíamos sido tan lejos ahí mismo en el estado pero nunca habíamos sido lo más lejos era tijuana que era para el norte ahora íbamos al sur y nos fue bien nadie nos conocía pero dábamos audiciones y nos aceptaban en en algún baile y pues nos pagaban sacamos para la comida para el hotel y para seguir viajando y decía pues vamos adelante ya me conecté con culiacán nos están ofreciendo ahí en un lugar no pues ya ya decíamos nosotros está muy lejos culiacán y hace estado de sinaloa y nosotros que no queremos ir tan lejos ya nos queríamos regresar mosillo y decía no 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 pues aquí estamos cerca pero vamos hay que echarle ganas a estas y la música nos convencía y ahí fuimos a culiacán y también nos contrataron nos fue muy bien tocaba muy bien el grupo malo que yo le diga pero tocábamos muy buen rock todo en inglés no tocábamos cumbias ni chicanas ni rancheras ni baladitas tocábamos todo puro rock y bien y nos fue bien ahí y dijo a la semana dijo saben que acá está mazatlán adelantito y está el carnaval yo me puedo adelantar y conseguir no 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 le dijimos que es muy lejos queremos regresar los hermosillos ya llegamos muy lejos no pues aquí está mazatlán y de seguro agarramos jales está el carnaval pues ahí vamos en un transporte norte de sonora esos camiones ahí subíamos todas las cosas que no teníamos casi nada una maletita cada quien y así como íbamos tocábamos llegamos a mazatlán luego luego nos consiguió una audición en el hotel freeman nunca se me olvidaba era un hotel en olas altas en mazatlán hermoso el hotel altísimo y arriba en el sky como decir sky room le pusieron estaban inaugurando una discoteca o sea para bailar no y necesitaban grupos entonces él yo no sé cómo se enteró pero fue pidió una audición por nosotros nos dieron estábamos en la audición en la tarde y vino el manager ahí el gerente y pues nos escuchó tocar y dijo muy bien me gusta mucho el grupo y yo le dije cuando podremos empezar hoy mismo dijo hoy en la noche aquí se me quedan los contratos no pues felices de la vida ahí mismo nos quedamos nos dieron un cuartito ahí comimos cenamos llegó la noche tocamos ahí nos quedamos un buen rato hasta que se acabó el carnaval muy buen grupo eran los pulpos teníamos muy buena música y pero ya queríamos regresar hermosillo y entonces entonces viene 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 un amigo conocimos ahí a los rock and devils ya los conocíamos en la televisión nomás porque eran muy famosos ellos no me acuerdo que tenían un show donde salían los rock and devils el tv musical osar se veía pues en todo el pacífico en las televisoras en las televisiones y se me acercó el tecladista y me dijo oye sabes que yo soy de los rock and devils estamos tocando en el mauna loa que era el mejor lugar en mazatlán el más famoso también en olas altas y si no hemos venido a verlos porque nos dijeron que había un grupo muy bueno de tijuana pues pues sí somos nosotros dice ya los oímos tocar y sabes que me dijo si ustedes se van al df van a hacer un exitazo a poco le digo sí entonces que somos éramos muy medio me entiendes medio taradones que no sabíamos ni quiénes éramos ni lo que teníamos y no lo creíamos y me dijo si van van a hacer un exitazo a poco si le digo no si tocan a todas y lo vino franquistrada dijo sí sí si ustedes pueden pegar allá de seguro tienen que ir a méxico y pues ahí estábamos alborotando unos que sí otros que no y otros que sí y dije pues vamos ya estamos aquí hombre ya estamos más cerca pues nos alborotamos nos animamos unos a otros vendimos una guitarra que íbamos cargando de extra y agarramos más dinerito y ahí vamos al df en un transporte norte de sonora hasta hasta el distrito federal que no conocíamos a nadie pero antes ahí mismo en el carnaval conocimos a un a 12 hermanos una familia de 12 hermanos que precisamente así se llamaban la familia grande era un grupo que hacía un show había un cantante a cómo se llamaba alberto creo que imitaba mucho porque le quedaba mucho su voz a alberto vázquez lo imitaba casi a la perfección y cantaba en el show de ellos cantaba canciones de alberto vázquez por supuesto y hacían muy buen show eran muy buenos y muy buenos amigos ellos se quedaron apantallados cuando nos vieron tocar no lo creían como son tan buenos como aprendieron pues en tijuana hoy nosotros nunca hemos sido a tijuana pero ya tocan ellos muy bien tenían mucho montado muy bien y en ese inter bueno pues nos dio sus números si alguna vez fuéramos al méxico al df y dijimos ok guardamos todo y ahí mismo estando el mazatlán había una marca disquera que se llamaba discos tambora donde grababa lorenzo de monteclaro chayito valdés mucho tenían un eleco grande para esos años era el 68 prácticamente y se llamaba discos tambora los conseguimos nosotros una audición para que nos escuchar el señor ernesto la viaga nunca se me olvidó su nombre para que nos oyera era él era el dueño discos tambora y pues ya alquilamos una una mudanza que nos llevó con con nuestro equipo que era cualquier cosita no los amplificadores lo que llevamos y llegamos nos armamos ahí en un cuartito discos tambora y empezamos a tocar en cuanto empezamos dijo el amigo no 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 dice qué es eso le digo pues es rock es lo que tocamos nosotros empezamos con purple haze purple haze jimmy hendrix bien psicodélico pues era lo que tocamos en tijuana y dice no 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 eso no sirve otra cosa pero como era lo que tocamos y pues le dije que ellos hay que tocar otra a ver sanction of your love de la crema no de cream eric clapton no 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 dijo por favor muchachos dijo no no saben qué no me gusta esta música no es la música que funciona aquí por favor saben que mejor quiten sus cosas y desalojen dice porque tengo más audiciones tengo más gente que va a audicionar pero le digo pues es lo que toca es la música de onda lo que tocamos nosotros no 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 y saben que olvídense desde la música dedíquense otra cosa pero como ni nos oyó una canción completa y así no le gustó el grupo no de plano no sé qué le pasó al amigo este pues ahí estamos en la banqueta hasta le dije oye pero la mudanza de regreso de perdidas de no son un dinero para para pagar el regreso no 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 pues es cuestión de ustedes muchachos por favor retírense y adiós ahí estamos en la banqueta bien desmoralizados y pues le dije a aquellos pues bueno pues es la opinión de este señor a lo mejor otro nos dice que sí todos nos han dicho que son muy buenos es el único que nos ha dicho que no se rimos no hay que hacerle caso pues nos animamos ahí y no pues vámonos hermosillo mejor ya estuvo ya que estamos haciendo aquí ya vámonos allá a la casa y a lo mejor nos vamos a Tijuana mejor que a México pero ya estamos aquí yo ya estaba albortado y el guitarrista también total que nos fuimos al DF y allá llegamos llegamos sin conocer a nadie menos la ciudad vimos una ciudad gigantesca y no hayamos para dónde agarrar y aquí para dónde vamos con las maletitas y lo que traíamos de para dónde arrancamos aquí entonces nos acordamos de la familia grande de los que habíamos conocido de Mazatlán que ya estaban ellos en México ellos vivían en la colonia Jardín Balbuena y pues les hablamos y o no discúlpame antes de nosotros en México estaba triunfando un grupo en grande ver un grupo de hermosillo que hasta la fecha para mí si no ha sido el mejor que ha salido en todos estos años es uno de los mejores se llamaban los chipis los chipis eran de hermosillo sonora y ellos ya ya habían triunfado tenían su departamento tocaban en la zona rosa en dos lugares todas las noches tenían muchos programas con el loco Valdés tenían muchos programas con en grandes programas desde Televicentro que todavía no era Televisa correcto y ya eran triunfadores en toda la en toda la abstención de la palabra ya se habían establecido ya tenían tres long plays con discos Capitol ya eran grandes de por sí eran un grupazo sensacional y sí y el guitarrista de nosotros traía el número de del baterista de ellos de César y ellos vinieron por nosotros ellos dos vinieron el guitarrista y el baterista con los años ese baterista José Luis Liera vino a ser el guitarrista original del grupo indio Pepe Liera tremendo guitarrista que pa' descanse fue mi rumi por años en todas las giras de Estados Unidos era nuestro hermano también pues ya falleció pero bueno eso fue después ahí él era el guitarrista de los chipis y vino con César Salazar que era el baterista de los chipis ellos dos nos llevaron a un hotel en la colonia Guerrero en frente de Garibaldi en México DF donde ellos habían llegado en un principio a ese hotel a ese mismo hotel de unos españoles nos llevaron ahí los conocían a ellos y sí nos dieron un cuarto donde ellos mismos habían vivido algunos meses ya hacía dos tres años antes era un solo cuarto largo así con seis camas el baño y parale ahí no había otra cosa era un cuarto de hotel nomás así y pues para nosotros no necesitamos más la comida pues vamos a comer afuera donde cada quien lo que pudiera o lo que quisiera y pues cada quien se arreglaba sus comidas pero ahí llegamos con tan buena onda que el menos de una semana ellos mismos los chipis nos consiguieron una audición en Discos Capital de México en la calle de Ayuntamiento enseguida de la XCW la radio famosísima en todo el mundo era un ambiente tremendo en esa calle eran puros artistas músicos productores promotores todo era música ahí estaba Discos Capital ahí donde grababa Carlos Lico César Costa había grandes estrellas ahí total que grababan los chipis ahí grababan los yaquis el Benny Barra los yaquis José Díaz con un montón de grupos había entonces nos hicieron nos consiguieron que hiciéramos una prueba y pues ahí estamos haciendo la prueba en los almacenes de la disquera nos estaba escuchando Marcos Lizama que era un súper músico era director musical ahí él tocaba todos los instrumentos que hubiera era reglista era era de todo era un fenómeno musical y el Güero Gil Alfredo Marcelo Gil que era hijo de Alfredo Gil el guitarrista de los Panchos de aquel trío famosísimo el que inventó el requinto de los tríos Alfredo Gil este era Alfredo Marcelo Gil que era director artístico de Capitol de Roberta de Carlos Lico era muy amigo de los Beatles de Paul McCartney iba a Londres o sea era Emmy Capitol que ahí se instruían los discos de los Beatles total que era una disquera tremenda y ahí nos hicieron la prueba y me dice Alfredo Marcelo Gil me dice ok ya los oímos en inglés a todas perfecto a mí me encanta pero dice canta algo en español para ver tu dicción en español ya le dije a aquellos hay que tocar esta rola una que se llama Call Me dime que la habían grabado los Tijuana Five en español y nosotros la tocábamos a veces en las nochecitas en las madrugadas en Tijuana cuando ya había muy poca gente la tocábamos en español y la empezamos a tocar la terminamos y ya me abrazó me pasó los brazos por aquí me dijo vengas a la oficina vamos a que firmen el contrato y ahí nos quedamos en discos Capitol y no teníamos ni una semana de haber llegado que bárbaro era muy bueno ¿cómo le llamas a eso Hilde? ¿le llamas suerte le llamas suerte yo creo no sé ya era nuestro destino porque todo pasó muy rápido y grabamos así de buenas a primeras luego lo grabamos porque había una pista que había hecho un grupo por un lado íbamos a terminar esa pista de no me acuerdo como se llamaba ese grupo que tocaba en la pista de hielos insurgentes que era muy famosa en el DF en ese tiempo llevaba un grupo en vivo y habían grabado una pista y nunca le metieron la voz entonces me la dieron a mí para que yo pusiera mi voz fue el primer disco que grabé en mi vida claro la estudié me la aprendí la letra con la pista se llamaba se llamaba indian giver le pusieron indios y vaqueros en español era una baladita de aquella música que había bubble gum ¿te acuerdas? aquella música que era medio muy comercial no era de calidad pero estaba pegando mucho tipo de los monkeys era esa canción y por el otro lado grabamos una que se llamaba mendocino esa sí la grabamos todo el grupo los pulpos la música y la pista y la canté yo entonces esa esa mendocino me acuerdo que era un era un cover de Sir Douglas Quintet era un grupo aquí americano y una vez los vi tocar en ¿en dónde los vimos? ¿en Sarasota? ¿en Saratoga? no sé los vimos en vivo y hablé con uno de ellos y les dije que nosotros habíamos grabado en español mendocino que era un cover que les hicimos a ellos y les dijo a todos tenemos fotos los celebramos nos tomamos unas cervezas con ellos ya con el tiempo siendo un grupo indio ¿y cómo nació indio? pues es larguísimo la historia porque apenas vamos empezando con los pulpos es el primer 45 que grabamos pero pero en cuanto salió el primer 45 lo primero que hicimos se lo mandamos al dueño de discos tambora les dije a aquellos ¿saben qué? vamos a mandarle al señor este Ernesto Laviaga nuestro primer disco en discos capital de México y se lo mandamos empaquetado por correo y todo y le dijimos mire usted nos dijo que no servíamos viejo loco no sé si lo recibió lo había tirado a la basura pero nos dio mucho gusto y pues le demostramos que si servíamos él pudo haber destruido nuestro sueño o algo oye gente que no tiene tacto que te dice ¿sabes qué? no sirves dedícate a otra cosa oye y a cuántos y a cuántas grandes estrellas no le dijeron eso acuérdate que a Juan Gabriel se lo dijeron oh sí a Juan Sebastián sí a muchos y mira lo que hicieron inmortales inmensos grandes grandes hasta la fecha ellos nunca van a morir no deberían de haber muerto jamás pero pues así la vida el destino y bueno pues empezamos nosotros a agarrar vuelo ahí en México como los pulpos empezamos ya a Televizentro que todavía no era Televisa era el 68 y acababa de pasarlo de Tlatelolco la matanza de Tlatelolco de los estudiantes que todavía se recuerda ¿no? de 1968 había mucha agitación en México había mucha gente desaparecida sobre todo estudiantes y mucha represión para el rock entonces no te dejan tocar muy bien en las tardeadas en los cafés cantantes establecidos como la zona rosa pues sí ahí mismo nos llevaron los shipis los shipis nuestros amigos y nos consiguieron una audición con el gerente y esa misma noche nos quedamos ahí era muy bueno el grupo te digo ya estábamos alternando con los shipis y con los yaquis del Benny Barra ahí conocimos al Benny Barra que era muy feo el vato pero tenía una novia muy bonita la Julissa la Julissa sí increíble no podías creerlo y llegaba el vato todo grelludo todo feo con ella abrazado así al abrazadote ella tan bonita y decían pues qué qué estará mal de la vista la Julissa o qué cosa y mira se casaron y tiene hijos el Benny Barra Junior y pues el Alex tiene unos hijos muy buenos muchachos los vimos una vez dos o tres veces y bueno el Benny con el tiempo fue muy amigo nosotros hasta la fecha nos mandamos ahí un que otro mensaje pero sí el Benny Barra ahí conocimos a José Luis Gascon ¿no? y cómo no el roba vacas el roba vacas en un tiempo él llegó a ser nuestro productor musical nuestro director musical ahí mismo en Capitol correcto él producía grupos ya que se habían salido los yaquis y una vez me llamó su oficina y me dijo ¿sabes qué? me dijo tú y yo podemos hacer un dueto que olvídate me dijo si tú te sales del grupo te vienes hacemos un dueto grabamos un disco me dijo mira los relámpagos del norte ya no existen ya casi no hay música de esta vamos a armar una banda chicana me dice con la onda tejana y vas a ver vamos a funcionar hagamos un dueto tú y yo me dijo oye Hilde entonces te imaginas lo que hubiera sido ese dueto tuyo con José Luis Gascón que bárbaro es lo que yo me imagino mucho tiempo y digo ay le hubiera hecho caso a José Luis no que bueno que no le hiciste caso o sea que sabe que hubiera pasado hubiese sido algo grandioso pero nos hubiéramos perdido ahí tío no eso es la cosa que cuando en el transcurso del tiempo ya ves que el grupo indio nomás tenía un éxito sin tu amor fue el primero que grabaron y fue un solo éxito pasó un año y no daban otro pasó otro y no daban otro yo todavía no estaba por eso fueron por mí los demás porque ya no ya no grababan ya no pegaban otro hit entonces si yo no hubiera entrado con el grupo indio qué hubiera pasado quién sabe yo digo hubieron desaparecido hubieran sido otro grupo de un solo hit de esos que nunca más vieron otro me robaste lo que te iba a decir lo que sí podemos decir qué pasó cuando yo entré al grupo indio sí gracias a Dios sí esa es la cosa te voy a recordar una anécdota que te pasó aquí en Santa María y que estoy seguro te va a poner bien feliz a ver este me ponía yo a escuchar mi música no ahí en la radio mientras estaba haciendo la programación y en una ocasión estaba uno de los americanos de las radios hermanas con su oficina abierta y puse herida de amor y el resto de covers de ustedes tiene pero emocionadísimo él se llama Kurt Olsen y me dice who's that le dije quien dice eso que estás oyendo y le dije oh es el grupo indio y me dijo suena mejor que las versiones en inglés así te digo y ya te lo había dicho yo a ti y a los muchachos en una entrevista que les hice aquí en Santa María no sé si sí lo recuerdo inclusive les presenté a ese americano ¿te acuerdas? tengo idea tal cual no más en español exacto bueno pero platícanos cómo se formó indio entonces es importante saber porque después de estos pulpos seguimos cambiando de elementos te das cuenta en estos pulpos no estaba Ernesto Pablos que él siguió con el grupo él regresó a México y ya fue el 72 que se formó el grupo indio esto de los pulpos estamos en el 89 70 por ahí cuando José Luis Gascon me propuso eso y no se hizo porque le dije no José Luis pues yo no canto rancheras y habría que cantar rancheras y tropicales y nosotros somos furo rock equivocado yo pues y me dijo no seas tonto piénsalo y total que seguimos los pulpos y grabamos una canción tú recuerdas lo que te queda cómo no claro sí fue el éxito más grande de los pulpos pero tiene su historia porque en una de esas mi mamá mi adorada gorda ayer en Hermosillo Sonora se enfermó entonces yo me fui fue la primera vez que agarré un vuelo de México a Hermosillo y la primera vez que volé realmente fui a verla y por cierto que tenía hepatitis y le llegué de sorpresa a mis hermanas y digo no es que no la puedes ver pues a eso vengo a verla ustedes me avisaron que estaba muy enferma y yo entré a la recámara y la vi ahí acostada mi gorda y me dice no mijito no venga no salte porque te voy a contagiar no 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 va a pasar nada la abracé y la besé y le mordí a su papada porque era muy gordita le mordí a su papada le hice sus cariños y todo no estaba bien preocupada yo creo que era ese mismo el marbero del mundo ¿no? mira y no me pasó nada se alivió ella no me contagié ni nada de hepatitis y en ese inter en esos días que me quedé iba con una de mis hermanas iba por mí íbamos al supermercado a comprar cosas y en el radio oíamos lo que te queda pero con los solitarios entonces mi hermana me dijo mira esa canción marito e iba manejando cuando lo oigo creo que eres tú me imagino que eres tú le dije ¿qué canción es esa? y ya le puse atención y le dije ¿quiénes son? dice no sé quiénes sean los que tocan pero la tocan mucho aquí me dijo ya me di cuenta después que la tocan era un exitazo de ellos en el pacífico digamos de Tijuana a Guadalajara en toda esa área pero nunca habían entrado al DF entonces averigué que eran los solitarios de Tijuana y hasta me la aprendí la canción total que cuando regresé al DF era íbamos a completar el primer long play de los pulpos y faltaba una canción eran de 10 canciones 10 números los long plays y me la dio el gordo Lizama Marco Lizama me dijo toma esta canción ahí está la letra en español ensáñenla ensáñenla y la vamos a grabar en español y era orgullosa María de los Creedence que nosotros ya la tocábamos en inglés por eso nos salían muy bien los covers porque si nos daban a grabar un cover nosotros ya lo tocábamos en inglés y si no pues lo ensayábamos muy bien pero la mayoría pues tenía estábamos al día en todo lo que era rock americano y bueno le dije está buena la canción le dije orgullosa María de los Creedence nosotros la tenemos de repertorio la tocamos en inglés pero mira esta canción le dije a ver una guitarra ahí en el estudio en Discos Capital dije esta canción es un exitazo en el Pacífico y estos vatos se llaman Los Solitarios nadie los conoce aquí en el DF pues y le empecé a cantar ayer me dijeron que de vez en cuando pregunta oye está buena está buena está buena pues hay que hacerle un arreglo ahí un desarreglo cualquier cosa se le subió de tono le metimos segunda el neto le hizo ahí un desarreglo en el teclado la introducción y la grabamos directa o sea sin pista o sea directa ya no más de relleno para que fuera la número 10 del primer long play y resultó el éxito del siglo para nosotros pues entonces fue una historia grande de lo que te queda pero ya la habían grabado Los Solitarios en lo que hay mucha gente no sabe que también ya la había grabado Giacomo Monti que es el compositor original Giacomo Monti siempre te recordaré un montón de temas Giacomo Monti era de mis grandes ídolos todavía tengo sus discos un argentino no sé si lo conociste no lo conocí pero sí sé su historia Giacomo Monti olvídate un cantante un fenómeno para cantar altísimo la voz y él componía sus canciones entre ellas lo que te queda él la grabó y de ahí la sacaron Los Solitarios y yo escuché Los Solitarios y de ahí la sacamos Los Pulpos diciendo que les comimos el mandado a los dos porque Giacomo Monti no había entrado a ese tema al DF ni Los Solitarios entonces llegamos a los primeros lugares estuvimos meses en primer lugar en todas las revistas notitas musicales en todas las revistas musicales aparecíamos Los Pulpos en primer lugar pero eso fue después de un año al año pegó la canción curiosamente ya la habíamos grabado y no pasó nada andábamos haciendo por ahí jiritas en Puebla en el Estado de México y yo tuve un problema ahí con el guitarrista en la ciudad de Puebla y le dije sabes que yo ya estuvo ya me cansé ya ni quiero estar aquí nunca me gustó vivir acá yo me voy hermosillo y ahí nos vemos y el neto me dijo yo me voy contigo y nos salimos los dos de Los Pulpos y agarramos un camión fuimos al departamento donde vivíamos un departamento que por cierto nos lo rentaba José Luis Gascón mira en 5 de febrero y no me acuerdo en la otra calle pero era el mero corazón del DF ahí vivíamos en un departamento que José Luis Gascón tenía y él nos lo rentaba entonces él nos lo rentó con todos sus muebles y todo nos estimaba mucho para descanse y fuimos ahí agarramos nuestras cositas el neto y yo que no teníamos casi nada una maletilla ahí de ropa y nos fuimos en un transporte norte de Sonora hasta Hermosillo solo comiendo pan y plátanos pan, bimbo y plátanos todo el camino porque no teníamos dinero para comprar más comida híjole así nos fuimos el neto y yo el neto y yo nos separamos en Hermosillo claro él a su casa yo con mi familia y mi mamá feliz mi gorda porque ya yo le dije pues ya vengo pues me voy a quedar contigo ya no me voy a ir estaba súper feliz empecé a cantar en una orquesta una orquesta allí en Hermosillo empecé a cantar y yo ya era famosillo porque había salido en algunos programas en la tele entonces mis hermanas me metieron al seguro social yo sin saber nada del seguro social me pusieron una bata de doctor y me pusieron en rayos X que yo no sabía nada de rayos X olvídate fueron los meses difíciles para mí porque me tenía que levantar muy temprano para irme al seguro social más cuando tocaba que estaba medio crudo y desvelado y levantarme antes de las 8 para irme al seguro social al grado tal que una de mis hermanas puso a un taxista exclusivamente que fuera por mí todas las mañanas sobre todo los lunes y me levantaba casi me vestía yo todavía con el avión y me subía al taxi y me tiraba ahí del seguro social no pero olvídense pues ahí aprendí algunas a tomar las de tórax dos que tres radiografías porque es muy difícil es como la fotografía los ángulos y esto y el otro no cualquiera ¿me entiendes? pero más bien me llevaron porque no había mujeres en ese departamento más que una que todavía la recuerdo la conchita ella me enseñó era mi maestra para tomar radiografías y este y había que cargar unas placas pesadas que ella como mujer pues no podía entonces yo yo más bien cargaba eso y a ratos me enseñaban claro no tenía una planta de trabajo fijo en el seguro social tenía que quedarme un buen tiempo y aprender sobre todo lo de rayos X pero nunca me gustó a mí porque ese ambiente de hospitales viejitos niños sangre gritos de dolor y cosas no lo soportaba yo yo decía que estoy haciendo aquí yo le decía a mi hermano no soy esto no es para mí yo no puedo estar aquí no me gusta a mí hay mucha gente mucho dolor y mucho llanto y un montón de cosas no 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 enfermedades se moría gente y no hombre no 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 duré como ocho meses y ya no hallaba la puerta no había como salirme y eso que me daban chance con la conchita mi instructora me 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 veía los lunes así medio 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 lastimoso medio lastimado por por el weekend pasado que había cantado yo y desvelado y medio crudo y todo eso y me decía si quieres tómate un break y vea vea tomarte un jugo de caguama tómate unas dos cervecitas agárrate el día me daba chance pues y aún así yo estaba muy a fuerzas ahí me aguanté porque además estaba súper feliz mis hermanas también que ya no me iba a regresar al DF ya iba a ser mi vida ahí en 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 Hermosillo pues y en ese tiempo en todo ese tiempo me estaba hablando José Luis Gascon me decía ¿qué estás haciendo allá en el rancho? vente para acá están en primer lugar en todas partes es un exitazo la canción los quieren en Televicentro quieren llevarlos a probar siempre el domingo quieren llevarlos vente para acá ya me tenían cansado y le dije mira si me si me mandas este José Luis si me mandas un dinero y boletos para avión para mí y para mi esposa que en ese tiempo estaba embarazada mi primera hija la Gaby que fue mi primera hija le dije me voy a México me regreso y y le dije dame 10 mil pesos mándame 10 mil pesos y boletos de avión y me y me regreso no me lo mandó fue en persona wow si al otro día me estaba hablando ahí el seguro porque era donde tenía el teléfono y me dijo ya estoy aquí ¿dónde estás? vámonos ¿quién eres? soy José Luis que vámonos a México hijo pues ¿qué iba a hacer? me fui vamos a México otra vez allá estaban aquellos el grupo Los Pulpos pero no tenían cantante yo les decía pues busquen otro y no 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 encontraban otro que que les gustara o que hiciera que fuera parecido a mí o igual o mejor no lo encontraban y pues llegué y volvimos a ensayar grabamos con José Luis por amor a él que fue otro hitazo del grupo indio después de lo que te queda en todo ese long play me hace segunda José Luis Gascon en todas las canciones mira wow si si alguna vez lo puedes agarrar ese long play de discos capito Los Pulpos que se llama Por Amor a Él en todas las canciones aparece José Luis haciéndome segunda él fue nuestro productor luego luego fuimos a siempre domingo lo que te queda y seguimos yendo seguimos yendo desafortunadamente para entonces ya había bajado el número ya iba bajando de la lista de popularidad entonces nos metimos a trabajar en la zona rosa la zona rosa era lo máximo en el distrito federal estaba lleno de turistas de todo el mundo se llenaban los cabarets los nightclubs y empezamos a tocar ahí ellos acompañaban una variedad de muchachas que bailaban taitiano como Olga Brinsky o algo así y yo cantaba media hora era un bar bastante grande muy elegante y yo cantaba media hora y ya me yo me salía y subían el ballet un ballet de muchachas que bailaban taitiano hawaiano y todo ese rollo y ellos acompañaban el show también estaba Raúl Valle ahí me acuerdo muy bien Raúl Valle un gran amigo de nosotros todas esas noches él vivió en Hermosillo mucho tiempo estaba muy agradecido con mucha gente que lo ayudaron mucho en Hermosillo antes de que llegara al distrito federal y tenía muy buenos recuerdos de Hermosillo tanto así que le hice una canción y en las noches nos la cantaba en el piano en un cabaret que estaban reconstruyendo ahí tomamos unos tragos y Raúl nos cantaba una canción que había compuesto por Hermosillo y otras en su tiempo libre fue muy amigo de nosotros en paz había mucha gente ahí los había mucho show y era de mucha categoría ese lugar duramos un buen rato pero yo no quería ya seguir ahí porque yo lo que quería era andar sabía que sabía que otros grupos andaban en Estados Unidos que andaban haciendo giras por otros lados y grabar más discos y aquellos por la comodidad de tener un sueldo seguro y buen sueldo pues no querían moverse de ahí entonces ya tenía yo estaba pensando irme a otro lugar o no sé en eso aquellos ya era el 72 entonces ya había sonado el grupo indio pero nunca deja este es el enredo que mucha gente no entiende mientras yo estaba con los pulpos en los cabarets de la zona rosa ellos Eduardo Orduño René Sotelo Ernesto Pablos José Luis Liera tenían otro baterista ahí este allá habían formado un grupo los chipis que te había contado que nos ayudaron mucho dos, tres años antes ya habían desaparecido entonces Pepe Liera que era el guitarrista de los chipis que también era el hermosillo querían volver a formar otros chipis pero ya con Lalo Orduño que fue el bajista original del grupo indio con Neto Pablos que también con René René Sotelo todavía no aparecía ahí es un poco enredoso pero yo los domingos cuando no tocaba en el cabaret que era el día de descanso me iba con ellos a la campestre Churubusco que era la colonia donde vivía Pepe Liera y ellos tocaban con el grupo que habían formado tocaban rock y muchas cosas y tocaban los domingos en un lugar donde vendían carnitas de puerco sabrosísimas sí sabrosísimas las carnitas eran una placita ahí en la campestre Churubusco es una colonia muy elegante allá en el cerca de Tasqueña en el metro Tasqueña en el DF y pues yo me iba allá con ellos y cantaba con ellos siempre estuvimos juntos en comunicación todos los días prácticamente y en los domingos pues me iba con ellos cantaba y nos pagaban con carnitas y caguamas de cerveza fíjense y claro daba una felicita por ahí el dueño que se llamaba Ricardo lo recuerdo muy bien muy amable y era nomás como una diversión para nosotros y ellos repartían volantes con el número de su teléfono de ellos para que los llamaran para amenizar fiestas quinceañeras bodas lo que fuera andaban apenas formando un grupo aquí cuando yo estoy con los pulpos en Villa Florencia que era el cabaret ahí en las calles de Florencia en la zona rosa te digo yo ya quería salirme quería buscar otros ver otros horizontes que onda empiezan empiezan ellos a tocar a grabar y grabaron sin tu amor no había quien la cantara y le dijo René yo puedo cantar esa canción la grabó René René tocaba el bajo también la grabó y fue un exitazo que nadie se lo esperaba un éxito tremendo de ahí los llevaron al concurso de nuevos valores Bacardí siempre en domingo y ahí la tocaban un domingo y otro domingo también pues prendió el número fue un exitazo y yo los veía en la tele yo los veía aquellos ahí siempre en domingo y me iba con ellos el domingo o iba entre semana donde vivían ahí la viaducto la estación viaducto del metro por Tlalpan ahí vivían todos en bola menos René que René tenía su casa en el DF era de ahí apareció el Tilico también que era el DF y bueno ya el Tilico se hizo un pariente ahí de Pepe Liera que se casó con una hermana y bueno se hizo familia y yo siempre estaba ahí con ellos siempre estuve total que pasó un año y ya el éxito de ellos empezaron a hacer giras a Estados Unidos yo no venía lógicamente todavía no estaba fue el primer año del grupo indio el segundo año ya nadie casi nadie recordaba sin tu amor y no ligaban otro hit es lo que te digo que entonces el neto y Lalo y Pepe que eran del grupo indio empezaron a ir por mí al cabaret todas las noches vente con nosotros vente con nosotros decían pues qué voy a hacer yo ahí ahí está René pues sí pero René ya se volvió loco quiere dirigir todo y imagínate eran puros de Sonora puros músicos de Sonora y que alguien del DF les diera órdenes hay mucho orgullo ahí pues medio tonto no pero así es así era en ese tiempo y pues sabían que si yo iba René iba a decir ¿saben qué? pues ahí se le echan ahí se quedan con este pues sí total que yo viendo yo no veía otra salida tampoco les dije pues ok voy a ir pero yo no quiero problemas con nadie no, no, no él cuando sepa que tú vas a entrar se va a ir y pues nunca se fue hasta la fecha ahí está pero pero sí ya le ya le se le avisó a René que que venía otro cantante y y yo estaba cuando le dijeron ahí en un departamento yo estaba en una recámara oyendo y dijo ¿por qué me hacen esto? pues yo soy el estrella yo soy el que grabó el éxito yo soy todo esto yo soy pues sí pero ya la compañía nos dijeron que necesitamos que entre alguien y ni modo ¿qué vamos a hacer? ya me imagino dijo a él ser aquel o sea yo ¿no? y oyéndolo ahí en la recámara con una tecata en la mano y dijo ¿sabes qué? pues váyanse mucho y cerró la puerta y se fue ¡ah! gritaron todos ¡salté! ¡chale! ya salí celebramos y tomamos ahí unas cervezas en el departamento de Pepe me acuerdo muy bien y ese mismo sábado debuté con ellos en el Estado de México ¡oh! nos pusimos una a gusto sabroso tocamos nos pagaron muy bien y entré con ellos pero ese 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 fue uno de un garbanzo de Alíber que pagaran un buen contrato porque ya no no querían pagar mucho dinero por el grupo ya no tenía el éxito y el éxito ya había pasado prácticamente entonces había que grabar inmediatamente porque no creas que yo empecé y había un montón de dinero y hubo el sueldo y yo ganaba mi parte no no había muy poco dinero después de los gastos casi no nos quedaba nada y todos nos repartíamos igual y total que batallamos un buen rato empecé a grabar dos tres canciones no pasó nada hasta que un día me habló Rafael González que era nuestro director artístico al cual le debemos un montón en la historia del grupo indio porque él escogió el tema de dame un beso y dime adiós herida de amor eres mi mundo por qué nos dijimos adiós me lo puso a consideración me dijo Hilde quiero que vengas aquí a la oficina y oigas un tema que me acaba de llegar en inglés fuimos el neto y yo y me puso el disco el 45 ahí por qué nos dijimos adiós en inglés inmediatamente le dije está buenísimo le dije deja llevarme el disco y le hago la letra en español y la grabamos de volada le digo pero hay que grabarla con violines le digo Rafa con violines verdaderos no con tecladito ahí que le haga con violines dice sí sí como tú quieras yo consigo una dotación de violines de cuerdas y esto y esto otro pues yo le hice la letra de volada ese mismo día la ensayamos la grabamos y fue un disco de oro entonces a partir de ahí dimos el trancazo otra vez a siempre domingo a los programas grandes y todo pues fue un mojitazo la canción volvimos a renacer prácticamente yo digo que ¿por qué nos dijimos adiós? fue un parteaguas ahí en la carrera del grupo porque a partir de ese éxito fue otro grupo indio con canciones de más calidad grabaciones de más calidad ya con cuerdas con metales con instrumentos de viento con coros de mujeres mucho se hizo haz de cuenta que era un solista en Argentina querían que indio era un solista en Chile también en muchas partes en España todavía nos hablan de España nos mandan saludos querían que indio era un solista porque luego desde ¿por qué no dijimos adiós? pues ¿qué vino? dame un beso y mi Dios eres un mundo herida de amor pues tantas canciones y muchas con cuerda y todo eso fue un exitazo tremendo y la mayoría y la mayoría de esos temas los escogió Rafael González que era nuestro productor y nuestro director artístico él y Roberto Price que era el arreglista olvídate entre ellos dos este tuvieron mucho que ver en el grupo indio y seguidamente con los Yonix porque los Yonix todavía no aparecían íbamos nosotros a tocar Acapulco y ellos nos abrían el show era un grupito muy humilde ahí pues nosotros los veíamos pero pues pues no no por menospreciarlos ni nada pero no no los tomábamos mucho en cuenta porque era un grupo local de ahí que a lo mejor nunca volveríamos a ver y los conocíamos así nomás y ellos no se acercaban eran muy tímidos nosotros hacíamos nuestro show y nos divertíamos y tomábamos siempre de fiesta y y de repente de las giras que veníamos todos unidos aparecieron los Yonix bajo la tutela de de Rafael González los Yonix también le deben muchísimo si no es que todo a Rafael González y nadie se los dice yo lo estoy diciendo aquí públicamente Rafael González Sosa Soria Rafael González Soria le debemos prácticamente todo el grupo indio porque su dirección artística particularmente a mí sus consejos para enseñarme a cantar así 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 el otro la paciencia muchas cosas y haber escogido los temas adecuados claro los ponía a nuestra consideración ¿me entiendes? y todos nos quedaban perfecto sí así de que así ha sido la historia de los covers del grupo indio cuando grabamos Melodias Encadenada yo la encontré acá en acá por donde vivo ahora cerca de Oakland uno de mis hijos estaba jugando un mundial juvenil de béisbol de 17 18 años era un mundial que por cierto en ese mundial en la inauguración pusieron el himno de Japón y de no sé quién que iban a jugar contra México y no tenían el himno de México y yo estaba ahí y mi hijo era uno de los estelares de la selección de México en el béisbol y bajé y les dije ¿cómo que no van a tocar el himno de México? aquí ya vemos un montón de mexicanos y me dijo el manager pues no dice pero tú eres cantante a lo mejor lo puedes cantar él y le dije pues así de buenas a primeras ¿no te crees que es tan fácil cantar el himno nacional? y me dijo no pues eres un cantante profesional pues sí pero cantar el himno nacional son palabras mayores y en un estadio que no era un estadio grande era un torneo juvenil campeonato juvenil pero total que me animé me animé y lo canté me lo eché ahí me hice el himno nacional lo canté ahí en ese torneo y a partir de ahí esos días yo traía a mi esposa la mamá de mis hijos que en paz descanse ella falleció hace como 26 años algo así no más como unos ya va a ser 30 años sí que falleció Marisela mi esposa para descanse es la mamá fue la mamá de mis tres hijos mis únicos tres hijos que tengo que ya están grandes ella pues andábamos toda la familia yo me traje toda la familia de México y andábamos en nuestro carro íbamos a los juegos veíamos otros juegos siempre había muchas comidas invitaciones del comité del torneo mundial que se estaba celebrando nos llevaron a ver béisbol en Oakland a los atléticos ahí entré la primera vez al coliseo gratis por las ligas pequeñas y juveniles y todo esto de maravilla y todos los días en el carro oíamos melodía desencadenada en inglés con los Rideshow Brothers y ella me dijo oye esa canción curiosamente siempre lo sí le dije sí ya me está gustando dice qué bonita te quedaría perfecto me dijo yo pensé lo mismo me queda perfecto mi tesitura total que compré el cassette lo busqué supe quienes la cantaban los Rideshow Brothers que eran dos güeros dos americanos y la compré y la estuve oyendo oyéndola hice más o menos la traducción y le hice la letra en español cuando regresamos a México le hablé a Chencho García que era el dueño del disco Rocío que para entonces ahí estábamos grabando el grupo indio la revolución los Strokes los Freddy's muchos grabamos ahí había mucha gente Rosenda Bernal la recuerdo muy bien ahí mucha gente tenía el gallo Lizal del viejo y había un buen elenco ahí y le dije a este Chencho me dijo ¿sabes qué? se me hace muy muy sosa la canción muy aguadona no, no, no le dije me queda perfecta a mí esta canción y los demás dijeron también no, como que está muy lenta no, es un canción o no le dije hay que grabarla y ¿sabes qué? le dije a Chencho con violines no con cuerditas y hay que grabarla bueno dice pues si tanto te gusta pues ensayarla la ensayamos Arturo Salas tú lo conoces sí, cómo no Arturito Salas otro una chulada de ser humano yo lo quiero muchísimo él me ayudó mucho a cantarla a grabarla de rodillas también él hizo los arreglos las cuerdas él hizo todos los arreglos la grabamos y fue un disco de oro del grupo indio yo siempre anduve buscando canciones que me quedaron a mí a mi a mi tesitura ese es el secreto de hacer un buen cover y tratar de hacerlo en el mismo tono que a veces es muy difícil correcto en el que está originalmente pero la mayoría los hemos hecho así entonces por eso funcionaron y que había eran temas que a veces ya los tocábamos con mucho tiempo de anterioridad nosotros ya los teníamos en el repertorio uno que otro y fueron un éxito grande el día de amor y se diga otro disco de oro eso fue ya en discos Polygram Polydor Polydor o Polygram en ese tiempo Polygram de México pero esto melodías se quedaron de rodillas y nos pertenecemos y otras rolas fueron ya en discos Rocío con Chencho y pues es la historia a grandes rasgos del grupo indio hemos estado con pues hemos tenido de todo ya ves que el Tilico en paz descanse falleció nuestro baterista de tantos años el querido Tilico pues se pues no hizo mucho caso de de sus males de sus riñones y ya cuando quiso pues ya no ya no tenía remedio y falleció recientemente en Phoenix Arizona no hace ni tres meses falleció Lalo Orduño que fue nuestro bajista original que él hace ya más de 30 años que había renunciado al grupo por irse a radicar a Phoenix y a entrar en un buen trabajo que había agarrado no sé qué cosa total también falleció Pepe Liera que fue el requinto original del grupo también falleció en Hermosillo o sea ha habido de todo pues sí pero hemos seguido aquí estamos todavía Ernesto Pablos que entre comillas y a propósito te diré que Ernesto está muy delicadón de salud ya tiene desde que no toca con nosotros tiene desde hace no sé va para tres meses se puso muy malo se puso muy malo de la cabeza pues no se ha querido hablar de eso porque pues él no ha querido pero lleva tres operaciones de la cabeza entonces ahorita se está recuperando en Hermosillo ¿no? pero hay unos doctores que lo conocen y que nos conocen que nos han dicho que acá en confianza pues nos han dicho que lo ven muy difícil que que él regrese a tocar no tanto a tocar sino a ¿cómo se dice? al ajetreo de las giras ¿entiendes? a andar en la camioneta andar en avión en camión en lo que sea malpasarte andar mal sin poder dormir a gusto dormir en la camioneta en la carretera todo lo que hacemos todos los grupos la gente el Chorciolo ¿te acuerdas del Chorciolo? sí de la revolución tiene una frase muy buena que dice lo ven a uno y creen que es fácil me gusta y si es cierto me gusta pues Hilde ¿qué te puedo decir? encantado de de este programa que que bárbaro es el programa más largo nunca habíamos hecho un programa tan largo pero de verdad te lo agradezco en el alma sé que has andado bien ocupado sé que te he dado mucha lata y te pido una disculpa no tenemos tenemos alrededor de 40 años de ser amigos sí señor un privilegio y Dios nos conceda muchos años más y pues ya sabes aquí estamos a la orden con el favor de Dios y María Santísima Chavita vamos a seguir y esperamos verte muy pronto esperamos que el resto se recupere contra todos los pronósticos y que el grupo indio pues sigamos adelante los que estamos mientras la gente nos apoye que lo han hecho bendito sea Dios y tengamos pues buscamos el éxito ya ves que tenemos ahorita algo en las redes ahí con este muchacho Karin Karin León exacto que ha sido un suceso tremendo pues este mientras nos sigan apoyando así la gente es el público que bendito sea Dios nos quiere mucho pues vamos a seguir Chavita y con apoyo tuyo de tus compañeros la radio la gente de que está en todo esto que nos ayudan bastante que sin ustedes no seríamos nada tampoco estamos infinitamente agradecidos particularmente contigo Chavita Santa María siempre ha sido un gran amigo nuestro te queremos mucho te admiramos y yo te agradezco que me des esta oportunidad gracias ya sabes aquí estamos es gigantes de la música por favor suscríbanse denle like y nos buscan cada dos semanas gigantes de la música chavita Chau.